La Fórmula E arranca la temporada 2023 con muchas novedades. El estreno de la tercera generación de monoplazas eléctricos llega con más desarrollo tecnológico y promete más emociones. Los motores despliegan 40% más de potencia respecto a los anteriores y el sistema de recuperación de energía restituye alrededor del 50% de la energía necesaria para la carrera. Ahora también lo hacen desde el tren delantero además de los frenos posteriores. Luego, el Attack Mode pasa de 13% a 17% de potencia adicional al momento de activación. Además, los pilotos podrán elegir el tiempo de uso dentro de los dos intentos disponibles. Un último detalle técnico es que las llantas son nuevas. Hancock reemplazó a Michelin como proveedor oficial. Pero los cambios no quedan ahí. La mitad de equipos ha cambiado de pilotos o ha incorporado nuevos de otras categorías. Solo Jaguar mantuvo a sus dos pilotos de la temporada anterior. Hasta el circuito de los hermanos Rodríguez en México introdujo una nueva chicana al trazado más reciente de la Fórmula E. En la clasificación, Lucas Di Grassi se quedó con la pole position en su debut con Mahindra. El brasileño llegó desde el desaparecido Rock Inventuri. Jake Dennis lo acompañó en la primera fila. Jake Hughes se acomodó tercero en el estreno de McLaren. A su lado, André Lóterer puso al auto de Andretti en la segunda fila. El alemán de raíces peruanas llegó desde Porsche. Dan Tictum y Pascal Berlein ocuparon la séptima y octava posición respectivamente. Luego fue el turno de Sebastián Buemi y Sacha Fenestras. Antonio Félix da Costa, ahora con Porsche, y Mitch Evans completaron el top 10. Por primera vez en el año, se apagaron las luces del semáforo y empezó la acción de la carrera 101 de la Fórmula E. Di Grassi tuvo un arranque perfecto y conservó la primera posición. Hughes de McLaren intentó superar a Dennis por fuera, pero desistió entrando a la curva 1. Detrás, todos doblaron con precaución para empezar bien el año, aunque no duró mucho. Antes de completar la primera vuelta, salió el auto de seguridad para recuperar al Cupra de Robin Frings. En la repetición, vimos que le tomó por sorpresa la frenada del auto de Norman Nato y lo golpeó fuerte. Las banderas verdes volvieron a flambear en la vuelta 7. Di Grassi sorprendió a Dennis en el reinicio y abrió una ligera diferencia en los primeros metros. Tras ellos, Jake Hughes, André Lóterer y Pascal Berlines, que justo superó a Dan Tictum, completaban el top 5. Segundos después, salió nuevamente el auto de seguridad. Sam Bird quedó detenido al borde de la pista por la rotura de un palier de su Jaguar y fue necesario enviar a la grúa para retirar su auto. La velocidad volvió empezando la vuelta 10. Nuevamente, Di Grassi consiguió desprenderse de Dennis y Hughes para asegurarse la primera posición. Desde ahí, el brasilero empezó a construir el camino rumbo a la victoria. Al menos eso parecía. En la vuelta 12, Jake Dennis sorprendió a todos, incluyendo al director de cámaras, y apareció en la primera posición. Di Grassi tuvo que abrir los codos para no perder más lugares. Mientras eso ocurrió, Dan Tictum, que estaba sexto, fue llamado a boxes para cumplir una penalización por exceso de uso de potencia. Con eso, se despidió de la pelea por el podio en su carrera debut. Sobre el final de la vuelta 13, Dennis activó su primer modo de ataque y conservó la primera posición. Gracias al 40% de potencia adicional, estableció una confortable ventaja hasta la vuelta 15. Apenas se cumplió la mitad de la carrera, salió el auto de seguridad por tercera vez. Eduardo Mortar estacionó su macerati de retroceso contra las barreras de la curva 1. Los tres segundos y medio que llevaba Jake Dennis al frente de la clasificación desaparecieron. La acción volvió empezando la vuelta 21. Dennis agarró dormidos a todos y de inmediato sacó cerca de ocho décimas de ventaja. Di Grassi, Huge, Wehrlein y Lothrer completaban el top 5 provisional. A 10 vueltas del final, Di Grassi fue por su segundo attack mode y Huge lo siguió. Esto lo aprovechó Wehrlein para colocarse entre ambos y ganar una posición con una maniobra quirúrgica. Por las siguientes vueltas, Wehrlein aguantó el ritmo de sus rivales a pesar de tener menos potencia disponible. Mientras ocurría esa pelea, Dennis activó su segundo attack mode y se encaminó hacia una victoria sencilla. En la vuelta 29, Wehrlein fue por más. En esta, se lanzó en la frenada de la nueva chicana y superó a Di Grassi. Fue la maniobra de la fecha. El gran rendimiento del Porsche se debió a que conservó más energía que el resto durante la primera parte. A 3 del final, Jake Dennis tenía todo bajo control. Llevaba más de 3 segundos de ventaja y la seguía ampliando. Wehrlein no tenía ritmo para cazar a Dennis, pero había conseguido sacudirse de superseguidores. Estaba tranquilo en el segundo lugar. La pelea por el último escalón del podio estaba al rojo vivo. Di Grassi intentaba todo lo posible para mantenerse por delante de Huge y Lotherer. Debido a las múltiples neutralizaciones con el auto de seguridad, la dirección de carrera añadió 5 vueltas al total de carrera. No fueron buenas noticias, especialmente para Di Grassi, que para la segunda vuelta agregada tenía un tercer auto colgado a su maletera, el de Sebastián Buemi. Poco después, Antonio Félix de Acosta también se sumó a la fila. En la última vuelta hubo un último cambio de clasificador. Lotherer superó a Huge para tomar la cuarta posición en la entrada a la nueva chicana. Finalmente cayó la bandera a cuadros y Jake Dennis fue el ganador del IPRIX de México. Fue un triunfo muy dominante. Pascal Berlain terminó segundo con un gran remate de carrera. Di Grassi aguantó con todo para sellar el podio. Lotherer y Huge completaron el top 5. La acción de la Fórmula E continúa el 27 y 28 de enero con la fecha doble de Arabia Saudita. No te pierdas nuestros próximos programas en los que tendremos los resúmenes de estas carreras electrizantes. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha. Y si quiere ver más fechas de la Fórmula E puede seguir los enlaces de la izquierda.